En el cole de Lu llevan toda la semana preparando el 8M. Mirad lo que le dicen. Lucía, ¿qué te han enseñado en el cole? ¿Qué es eso que llevas? Nos han hablado de las mujeres. ¿De todas? ¿Y eso? Pues no sé, nos han dicho que tenemos que empoderarnos. ¡Ah! Puede que como Isabel la Católica, que llegó a ser reina. Encima, recuperó Granada y terminó la reconquista. La profe dice que tenemos que luchar por todo el planeta, pero Isabel descubrió medio mundo y que tenemos que reivindicar nuestros derechos. Pero es que ella defendió los de todo un continente. Si lees su testamento podrás ver que puede que sea la precursora del derecho internacional y es de las personas que más expandió la fe después de San Pablo y San Francisco Javier. Nos han hablado de tantas cosas y hay que cambiar. Isabel, en vez de hablar tanto, se ocupó de reformar las órdenes religiosas y fue confundadora de una. Se adelantó 70 años al Concilio de Trento. ¡Ah! Por eso la reforma protestante no nos afectó tanto, porque ya teníamos los deberes hechos. Y cuando murió su hijo Juan, su hija Isabel, o con la demencia de su madre, o con la locura de su hija Juana, ella abrazó el sufrimiento. Siempre se entregó a la voluntad de Dios. Por cierto, está abierta su causa de canonización. Entonces, ¿os han hablado de Isabel la Católica en el cole? No, pero ¿a qué deberían?